Música Buenas, buenas señores, ¿cómo están? Espero que estemos muy increíbles el día de hoy Aquí Doherman en la prisión de zombies En Warrock Vamos a agarrar al médico Porque la médico rifa Lo que hay que hacer es que limpiar el pabellón de zombies Tener que ir a pedir rescate Y destruir la puerta para poder escapar Y está increíble Vamos a intentarlo Como siempre, jugando con randoms Matar a todos los zombies Ya sé, hay un buen lugar para campear Aquí Y aquí no salen zombies de este pabellón Pero sí salen de todos los demás Excepto los que tienen luz, los que están iluminados No salen los zombies Barriles explosivos, ya saben Mecánicas de Death Dragon Ya saben Muere Se murió el wey No son más bien zombies Sino que son más bien como Como sujetos de laboratorio Así como maníacos O sea, maníacos mentales ¿Sí me entienden? O sea ¿Entienden la diferencia entre un zombie y un maníaco mental? ¿Verdad? Creo que sí Oh my god, oh my god, oh my god Hasta para atrás, hasta para atrás Hijo de su madre Me envenenó Lo que debes tener cuidado Es con esos huellos del martillo Esos, digo, los del Los de la pinza Grange Que es a gris, roja, perdón Porque Cabe la verga de que esos tipos Tienen un ataque llamado frenesí Que se te lanzan Atacando a lo loco Y si te agarran Te violan Y te matan Y te agarran Claro Mira, estos weyes Son los peligrosos Y esas viejas empados Que se ven al fondo Son suicidas Y este wey te envenena Y no te deja correr No te deja rodarte No te deja brincar Caga Caga porque a veces te hace falta Ay, se me acaban las balas Vamos a ver la Uzi La Uzi Use la Uzi Use la Uzi Ya cayó el charrior, wey Que es el matote Ya lo habían visto en Red Sim Wey, no se mueven, pinches zombies ¿Quién fue? No importa Se me acaban las balas, señores Se me acaban las balas Creo que voy a ir por municiones Aquí con el negro fuerte De la nariz de Reno Qué buen putazo le dieron al vato, eh Ven, te voy a curar ¿Por qué? No quiero que se muere el fuerte Si se muere el negro fuerte Nos morimos todos Es de ley Él traía su buca Y traía todo eso ¿O no? ¿O no? Muy bien Vamos a agarrar municiones Matemos a este A esta resita No, no recargues, wey No recargues Vamos a ayudarlo Espérate Es que también me tengo que estar cubriendo a mí O sea, no nada más estar ayudando a mi equipo Aquí es el que mate más Más zombies ganas En esta área Eliminación de zombies El profesión Ay, correto Chingados Me caga que exploten las viejas esas Y me peguen Estando aquí arriba Pared de cajón Me hablan del face Me hablan del face No chinguen los del face Y no lo cierro Porque estoy esperando Que alguna cierta persona Me esté hablando Pero No chingues Muere Muy bien Muy bien Me caga la UCI No sé por qué me la compré Porque me había comprado otra Que era más fuerte Y más rápido El disparo Pero la UCI Tiene más balas Así que dije Bueno, me voy a comprar la pinche UCI A ver qué tal está Y pues me la compré Y el peor es que me la compré Por un mes Por un mes Y De modo, usarla Para reembolsar el dinero Que tengo que ganar Oye, mira Que hay municiones aquí Oh my god Oh my god Oh my god El bato Negro fuerte Negro fuerte Oh Son peligrosos esos tipos Ah, cancelan las municiones Wey Pero en qué llegar A las municiones Voy a intentar matar A los A los A los Soldaditos estos Porque son más fáciles de matar Porque No tienen tanta salud No dan tantos puntos Pero Es mejor que estarse gastando las balas Con un pinche batote Que no lo vas a matar nunca Por la concha Por negro Oh my god Oh my god Muere, muere, muere Muere El Becaus ¿Por qué estoy subiendo esto señores? Es que Como saben Mi canal es random Es aleatorio Subo cualquier cosa que me guste O no les guste Ustedes me vale madre O sea Es mi canal Yo ya les había dicho Para los Son antiguones A los últimos suscriptores Sabrán que yo mando en mi canal Si ustedes me dicen Oye, sube esto, sube el otro Quizás lo tomen cuenta Quizás no Pero La cosa es que Siempre va a haber Cosas diferentes En mi canal No siempre se van a llegar A quedar en mi canal Pero Ya ve la cosa De que se pueden quedar O sea Algunas cosas Este tipo de juegos Me gusta Creo que voy a subir Varios gameplays También podría subir Multiplayer Pero me caga el multiplayer Porque puro pinche hacker Y las partidas Duran un chingo Y si duran un chingo Nadie mira mis Si apenas miran mis videos Quien van a quedarse Mirando una partida De 20 minutos O sea, no mames Donde nada más Me voy a estar muriendo Porque estoy bien Pinche hacker No tengo balas No tengo balas Estamos cargando balas Ya tengo balinis Ya tengo balanes Y este wey Pare que está Eh wey wey Tienes un pelón atrás Calvo de brazier Parado atrás de ti wey Ya llegó el batote otra vez Ya llegó el batote Se cayó Muy bien Muy bien Muy bien Mientras menos Mientras más alejados Estos de mi No hay pedo Pinches barriles Floten No jodas Coño de la madre Verga no jodas Pagudos Eh Vere 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 Hay que matarlos rápido Porque si te quedan viendo Se te lanzan Y ahí es cuando te cargan A ver Y si te matan Pues bueno Eh ¿Qué más ganando? Eh Voy en tercer lugar No me quejo Voy en tercer lugar De matando zombies Quedan metidos zombies señores Para avanzar al siguiente Al siguiente nivel El pabellón Es que no hay problema No hay problema No me quejo Aquí hay una vieja fea Que me está mirando Muere 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 La maté we No la maté Quedan 11 zombies Quedan 11 zombies No pinche puntería Que tengo wey Ojalá le pegues algo Vamos a agarrar municiones Que están aquí tiradas Maxamu Nigas Ah si el Maxamu Y la salud Aquí es Es individual Eh No crean que Si agarro Maxamu Es para todos No es nada más para mí Aquí es el que lo ganó Ganó Ni que compañerismo Ni que la chingada Tenemos 107 segundos Para avanzar A la siguiente fase A la siguiente habitación Pero siempre se queda La gente aquí oliendo Verga Esta madre no tiene balas Vamos con el Con el Rodolfo El reno Vamos a molestarlo Se pone agresivo Se pone agresivo Oh my god wey Le dieron en toda la madre Por negro Todo porque él se quedaba Oh my god Ahí viene solo Ahí viene No wey Muy bien Avanceamos a la siguiente La siguiente Es pedir rescate Hackeando Un sistema De Un sistema De energía No sé Un radio Como quien dice Y el pedo Es que te tienen que estar Protegiendo Aquí En esta parte Vamos a Hay dos lados Hay dos partes Y pinche zombies Me están viendo Pero prevé Negro fuerte Él me va a salvar Sálvame negro fuerte Sálvame negro fuerte Oh my god Aquí viene el bomber El bomber es un tipo blindado Que lanza granadas De vez en cuando Por eso tienes que estar Intento Y quitarte a la mierda Porque el puto También se te lanza Que pedo Oh my god Oh my god El vato está tirando granadas El vato está tirando granadas Voy a pedir rescate Que ellos me protejan Así funciona la cosa O sea Alguien tiene que estar pidiendo Rescate siempre Mientras el otro Tiene que estar Protegiendo Como quien dice Pero los putos Son bien enfadosos Y se van Se van En vez de quedarse En vez de quedarse En vez de quedarse Aquí conmigo Deciden salirse a la mierda Y dejarme solo Voy a dejar las municiones aquí Para el que las quiera Oh my god Oh my god Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Se me hacen bolita No mames No jodas Coño Coño El bomber y el charrier El charrier es el azul El bomber es el verde Hola Hola guapo Oh my god Oh my god Vamos a rodarnos Como si fuéramos Güey Está tirando granadas Está tirando granadas Puto No respeta El hijo de la chinga No respeta Muy bien Vamos a hackear Esta madre Que ellos me protejan Yo hago el trabajo Oh no Oh no Bastante zombies Bastante zombies Bastante zombies Van para atrás Van para atrás Van para atrás Haganse para atrás Haganse para atrás Muy bien Hackeamos esta madre Rapedetto Rapedetto Más para rapedetto Viene el batota Del fierro Viene el batota Del fierro Oh mierda Mierda Hacen bola No chinguen El bomber Está tirando granadas Me lo están viendo Ni un basucaso Lo mata Eh güey La vieja Me está viendo feo La vieja Me está viendo feo Me caga este Batote Mátelo Mátelo Oh my god Oh my god Anda tirando granadas Tengo que tener Cuidado De que no se me pase No quiero morir Tengo varias vidas Eso si Tengo varias vidas Tengo cuatro vidas Pero no quiero gastármelas En este lugar Porque las voy a ocupar En la siguiente fase Entonces tenemos que Es con una puerta Y la puerta Si está bien verga Oh Casi lo logro señores Casi lo logro Está a 87% Wtf Ah ok Funla Funla gaso Funla gaso Estoy bien Estoy bien Estamos a 95% señores Casi se abre Muy bien Estamos a punto De lograr esta madre Estamos a punto Oh cayó el bomber Tenemos 6 minutos extra Vámonos A avanzar a la siguiente habitación Muere, muere, muere El pinche zombie feo Bueno, no son zombies Son zombies Son maniacos Ahí dice Madman O sea Oh mierda Güey Eso fue un screamer Güey Me salieron de la nada No sé ustedes Pero yo voy a avanzar A la siguiente fase Porque Me caga Tengo miedo Voy a caer aquí Electromanse Que es vaya Estoy rodeado de negros Güey Todos sabemos Que va a pasar Güey Todos Así una mujer Entre tres negros Sabemos lo que va a pasar Obviamente Yo voy a ser Lo único Que va a sobrevivir Soy el héroe De la película Soy el ¿Cómo se dice? Soy el El personaje principal Si es de una mujer She's on me El furlancher Ahí le dicen Toto 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 Lo van a matar Güey Lo van a matar Muy bien Lo matamos Está cabrón Güey Está cabrón Ustedes dirían Ey pinche dog Debería estar ahí arriba Matando zombies Bien verga Bien bad Pero no güey Este pinche juego Está bien mamón Te pegan un putazo Y te matan Así son bien putas No respetan Güey No respetan Muy bien La última fase Encontrar la bóveda Y destruirla Para poder escapar Ajá Entonces Hay una bóveda Aquí Azul Y está protegida Por este cabrón Sote gigante Que no Es casi mortal Porque está bien blindado Y bien puto Pero hay que destruir Esta puerta Ya no hay que destruir Esta puerta Para poder escapar Hay que dispararle A esta madre Yo voy a Atorear a este vato Voy a atorear a este vato Oh my god Casi me mata Güey Casi me mata Güey We are with it Nigos We are with it Oh municiones Güey Soy la recta Ah Apelan Muere zombie Se mueran la mp5 La mp5 es de segundo slot Las de segundo slot no rifan Pero disparas Güey Se murieron dos Güey Y los mató el Y los mató el batote Güey No jodas Estamos yo y otro tipo Muy bien Ya revivieron Obsérvenlo Obsérvenlo Este pinche batote Este es peligroso Es peligroso Como en todo juego de zombies Te tienes que estar moviendo De a huevo Te vas a morir A la verga Lo que no entienden Es que te tienes que estar moviendo No puedes campear A ningún lado Te tienes que estar moviendo Conches Su madre Vamos a ver Un poquito de salud Un poquito Finchibo De ese güey Te llena toda la sangre Güey Pero yo tengo una pistola Creo que ahora reconoce También sale en el Sale en el Shadow Wound Y sale De a Triger Como en Sturek Que es esta pistola roja Que es de salud Y pues Sube salud Qué chingados Y puedo curarme Compañero Pero la uso más Para curarme a mi mismo Porque Porque soy bien puto Y Oh my god Oh my god Se me echó encima Güey Ábrete negro Ábrete Con la katana Ufa madre La puerta Tiene 92% De salud Todavía Y vamos Dos minutos Aquí Pegándole Muere pinche gordo Muere pinche gordo Muere pinche gordo Pinche zombie Me pegó Güey Muy bien Me pedo Me pedo Tiene futuro Tiene futuro Oh my god Muévanse 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 Esténse moviendo Esténse moviendo Señores Muévanse Ay Güey Casi me mata Loco Me pasó por un lado Esto me hace mierda Si por qué Lo que soy Hay que usar la UCI Hay que usar la UCI Señores UCI La UCI Y el vato protege la puerta Es bien puto Se pone enfrente Y es peligroso Es peligroso Porque si te ve feo Se te lanza Y si se te lanza Pues es peligroso Como les digo Se mata de una embestida Es peligroso el tipo Es lento Es lento Es lento Pero si te ve Es mierda Hay que matar a este tipo Porque Te mata No te mata aquí ¿No? Oh my god Oh my god Oh my god Pinche zombie muturoso Mira la pinche vieja esta A todos me lo chingué Con la katana Güey Pero no estamos aquí Para matar zombies Estamos aquí Para destruir la puerta Bueno de vez en cuando Matemos uno que otro zombie No hay pedo Para limpiar el paso ¿Por qué? Porque Aunque mate zombies Siguen saliendo más O sea No vale la pena No vale la pena Ay coño Ay que rojo Que rojo putazo Me dieron Creo que vi salud acá Güey Acá está la salud Si la había visto Dije vamos Por la salud Dije Ahorita nada más Me eché una de esas Yo lo suave Muérete Tú pinche batman Ejame que salgan Más O sea Finche científico Cagan los científicos No son radioactivos Pero que te quiten la estamina Y el puto El puto Te la reto Porque me faltaban 3% de salud Y 3% de salud Te puede salvar la vida En este pinche juego Que se logra salvar De huevo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Uh ¿Sabes qué? Yo lo suave Yo lo suave ¿Qué quieres pendejo? ¿Qué quieres? Soy tu padre Soy tu padre No seas hacker No seas hacker ¿Qué pendejo? ¿Qué? Llegale, llegale Bien verga Pegándole el blindado Yo Y me hizo mierda Me hizo mierda Eh Vamos a intentar Con el destato Para intentar otra arma Para que vean Que se puede A la mierda Se metió un gordo Este No, 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 no Pinche niva Eh Lo que hay que ponerles Es que no puedes apuntar En este juego Eh Solo las snipers O algunas armas con mira Pueden apuntar Cabaneta recarga Me respeto Estás sabrosa Estás sensual Mira como recarga Oh yeah Tu puta madre Ah las otras pokebolas Porque el vato de asalto Si tiene pokebolas Dos pokebolas Son muy buenas Ay que desputa madre 78% No chingues Aguanta mucho wey Se va a lanzar Se va a lanzar Se está buscando objetivo Entérmelo como se queda ahí parado nomás Eso significa que va a agarrar un vuelito Y se va a aventar contra alguien Conches su madre Ay 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 Mira pinches ratos wey Te volteas Tienes 10 zombies atrás wey Que pedo wey Eso ya es bucaque Bueno le están municiones Aquí están las municiones Venga por mi negas Venga por mi negas Venga por mi Aquí los espera su papá con el machete Soy solo con el machete Gracias te amo No chingues wey No chingues Este vato es peligroso Comience a que lo vean Así que está Estarse moviendo Pero vale madre que lo tenga en la espalda Mientras que estés moviendo No hay pena Oh 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 Pinche vieja Se suicidó Todo lo de mi Normalmente se aburrió la explosión No se me vea De vez en cuando Se ahorra el juego Ojo Cuando te mata Tenías cero de salud Ya plano Y te mueres Y si explota Que se ve Esa mierda Wey wey Te van a matar wey Te van a matar wey Voy a dejar esas municiones ahí Porque creo que alguien las va a agarrar Alguien las ocupará más que yo Porque ellos son los chingones Que toman puertas Y yo soy el que mata a zombie Que raro Venga pa' acá Soy solo Cuidado loco Cuidado loco Que buen escudo Le voy a matar Me recorre Recargarán Me recorre Ah mierda Mierda Me recorre Oh my god Oh my god Vale Bien Muy bien Vamos bien Vamos bien Haganle a buscar el del escudo wey Si lo vamos a matar Lo vamos a matar Matenlo 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 Maten al del escudo Mientras yo escribo la porca Ya wey Le dieron un putazo Se mata wey Y se le acabaron las vidas wey Estamos tres ahora Ya no tiene vidas Ya se murió Voy a dejar las municiones de ese tipo Como les digo Yo soy muy Yo soy muy trabajador en equipo Yo si a mi me falta una bala Les dejo las municiones O sea Porque realmente es culero Que tu no tengas balas Y llegue otro pendejo Que tiene municiones llenas Se cague la partida Pala guapo No me toques Esa no es chido Hay que retroceder por municiones wey Hay que retroceder por municiones Ese que Que quiere Dame la salud 52% La puerta le falta 52% Vamos a ver si las municiones me quedaron Ya no se puede agarrar ahí nadie Wey si las agarró Wey si respeto se mato Pichito Y no se que Míralo 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 Que pichisua Que pichisualidad Ay carrazo Muy bien Muy bien Cuidado con este Cuidado con este Creo que lo pusieron en EASI Si lo pusieron en EASI O sea En fácil No nos van a dar el jefe final O sea Después de romper esta puerta Hay un jefe Wey La vieron Un pinche jefazo De la verga Oh si Es un jefe como secreto Lo cual es fácil Como creo que es En este momento Que lo estamos hablando fácil No estoy seguro Yo no era el jefe De la partida Al final encuentras Un jefe Que tiene una torreta Tiene bazooka Y no se Trinca y lanza Misiles Bien perrone wey Mi respeto Se la ve al cajo Es un jefe Que te deja Oh my god Mataron a otro Mataron a otro wey Eso que pasa por ser negro Todos sabemos Que los negros Mueren primero No digo yo Le hice todas las películas Llegó la vieja Llegó la vieja Llegó la vieja Chingona Llegó la indieta Llegó la chingona Oh my god Malas Que no importa Tengo la MP5 La MP5 es amor La MP5 es vida ¿A quién chingona Le estoy disparando? Quién sabe Más municiones Ocupo más municiones Es la historia De toda mi vida Wey Vení por municiones En este lugar Wey Hay sobre Población de zombies De la bench Wey Esos zombies Hay que matarlos No mames Porque si los dejas Nos van a agarrar Por todos lados Son peligrosos Oh 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 Ufa madre Que buena rodada Me agarra el culero No me agarra 26% señores Eh 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 Me agarra Y arriba Wey Me envenenó Wey No chingues No hay pedo Así si puedo pelear todavía Mientras tenga municiones Puedo seguir peleando O tenga salud O tenga salud O tenga municiones Seguimos peleando A pinche vieja Esa explosión Es la que les digo Que se volvía de repente A ver si sale A ver si no sale Hola guapo Aquí vemos a este tipo Campeando Electro man Que no quiere salir Está tomando Mi papel Del que no hace nada En el equipo Pero en esta parte Yo si hago algo Porque esta puerta Es entre todos Y no No la vamos a poder destruir Tarda mucho En tumbarla Y queda tres minutos Y queda veinte por ciento No mames Estamos en peligro Estamos en peligro Tengo granadas Ni me acordaba Wey Que era médico No Seguí tirando Malas Y me acordaba Que tenía granadas Wey No quiero solo granadas Porque Siempre uso médico En esta visión Porque quiero curar Porque soy un puche De cualquier hombre Pero ya saben señores De vez en cuando A uno se le ocurre Custar granadas Técnicamente No se acordaba Que tenía granadas Me agarraron las municiones Wey Me ganaron las municiones Wey Aquí salud Ah Te la pelaste Vieja chulera Te gané Te gané La salud Oh my god La vieja fea La vieja fea Me ve feo Wey Me vibro el celular Wey Me cagué Wey Necesito más municiones Necesito más municiones Joder De pinche Soy cholo De machete Soy cholo De machete Que haga que no se muera Hola guapo Oh my god Oh my god Viene por mi wey Me está haciendo focus Joder Me está haciendo focus a mi Porque sabe que soy peligroso Van a desgranar Porque niggas Yo lo subo Niggas Yo lo subo Niggas 4% wey Estamos a 4% Oh my god Oh my god Shit Niggas Oh my god 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 Lo logramos señores Es el jefe final Pero lamentablemente Lo estamos jugando fácil Agarramos un premio Creo que el 2 Creo que el 2 Puto me ganó Me ganó el 2 Bueno El 3 Falta 1 Muy bien 4 Vamos a ver Que son los premios Y un pinche machete feo Y nada señores Este fue un gameplay Por ahora Y vamos a seguir subiendo Otras pantallas De zombies Para que la vean En primer lugar Quien mató más zombies En el pabellón Fui yo Quien sacó más rescate Fui yo El tipo quería volver a jugar Porque chinga su madre Nada señores Porque está muy bien Y que todo esto Y cuídense Y nos vemos Hasta el siguiente ¿Qué? ¿No les gustó? Chinga su madre a todos A ver quién es el primero ¿No? ¿No? ¿No?